Yo lo tengo, lo tengo bien sensible, güey. Pelame la pija, noco. ¡Puta madre! Me cago en tu pinche puta madre. ¡Wow! ¿Eh? ¿Quién te pise? No tocan nada. ¡Ahí está! Ahora sí, hijo de puta. Me espera la pija 300. Vamos a ponerlo full HD de esta mierda. Me vale pija que se clipea ahora sí. ¡Uy! Ya valió pija y ahora sí. ¡Oye, miau! Yo creo que el pedo de esta mierda más es el programa que estoy usando, güey. Como lo bajé craqueado, eso. ¡Oye, miau! ¡Ok! ¡Ey, el churro se nojó, güey! ¿Y qué? ¿No te he hablado de nuevo? No, no me he hablado. Me mandó a la mierda y no me he hablado. Launcher on Wayne. ¿No? ¿What? ¿Se cerró? ¡Oh, su puta madre! ¡Y es tan cruel el amor que no me deja! ¡No jodas! ¿Por qué es tan cruel el amor que no me deja olvidar? Que me prohíbe pensar, que me ata y desata, y luego de a poco me mata. Me bota y levanta y me vuelve a ti. ¿Por qué es tan cruel el amor? Porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón, arañándome el alma y rasgando el corazón. ¿Por qué es tan cruel el amor? Bello. Bello es mi puta. Mauricio. Mauricio. ¿Por qué es tan cruel el amor, Mauricio? ¿El amor? Es que no sé, Mauricio, pero yo a vos te amo, fíjate. ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Por qué no sé? No sé. ¿Por qué es tan cruel el amor? Esperate mal. La deshidra a tu hermano. Esperate mal, hermano. Oye bebé. Lleva la cucaracha para que se mueva este celuato El puto ya se va a meter al cuarto creo Me pela la cuereta Actualmente Masculpe Dale Dale, ahí está, ahora sí. Ahí está, ok, ahora déjame poner mi pauta, DJ, Chris, 500, 4, ahí está, todo, a ver si está apuntada. Ahí está. Mauricio. No jodas Mauricio Mira este es para vos, mira por no contestarme Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se te llenen los ojos de llanto Y que tú la sigas viviendo Que no me dejo olvidar No sé por qué se frisea el video y después no trabaja No sé por qué se frisea el video No sé por qué se frisea el video Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo Ay, mi amor Bueno, a cuál van a ir Oh, aquí Yo voy para el factor Zombies liar, mira Callate Es que si vamos todas juntas es mejor Eso sí, panita Cuerco Tres Cuatro Cayó uno donde vos caes, perro Y cayó otro donde yo Yo caer donde siempre caes Mira No cayó ahí este sapo, mira Se recomienda reubicación, zona segura indicada Onde Ah, perro Te estás dando a pija ya, Rookie Dos balas, güey No jodas Le doy dos snipas con el Con el Con el El La 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 Suministros en camino No le voy a disparar Y le voy a dejar Que fuera Luchiar De todos modos No tenía Ni 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 Tira Perro A mal tiempo Buena cara Le hubiera caído Ya te la silla Ahí está Rocky Mira Ay Ya traen vendetta Estos maricones No fue con la vendetta Fue con otro sniper Ah si wey Tu maquina que no Marica ves como se las tiran A la altura de la cabeza A todos wey Si de escuchar esa vendetta Yo no voy a saber Que es esa vendetta papá Que se me acabe la vida Y que tu La sigas viviendo Y que me diga el destino que vas A vivir sin mi Que te diga hombre Tu ido No hay nadie más Puedes invitar por ahí Naranjas Bueno pues entonces A ver el caliente Que se venga Nah A ver si querés Estaba jugando Estaba jugando ya Blackout Entonces ve Esta mierda De Warzone Entonces no quise llamar Esta mierda Bro Que puto Asco De esta basura Ahora Ahora No hay nadie más Que se venga No hay nadie más Que se venga Toda la tercera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!